La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá ha expresado su solidaridad con el pueblo georgiano, afirmando que seguirá los pasos de Lituania, Letonia y Estonia en la imposición de sanciones a quienes repriman las protestas legítimas en el país. Por quinta noche consecutiva se han sucedido las protestas en Georgia contra la decisión del gobierno de detener las negociaciones para la adhesión de la pequeña exrepública soviética a la Unión Europea. Se están llevando a cabo incluso en pueblos de diferentes regiones, escuelas y universidades de todo el país con huelgas y paros. El primer ministro ha negado haber salido de la senda europea e insiste en que el proceso no se ha detenido.